¿Qué fue lo que más te gustó de la charla Viva la Diferencia? Todo, todo porque es tal cual como uno va pensando, como lo va viviendo, no hay nada que se le haya escapado. Ella, ¿cómo se expresa, cómo cuenta las cosas? Es fantástica, es bárbara, te pinta tal cual es. Y la verdad que todo me gustó, es como que uno se identifica. A mí me gustó todo, me gustó la espontaneidad de ella, me gustó lo realista que es. Sí, hay un montón de cosas que sentí identificado y identificada a la otra persona también y poder entender. Muy bueno todo, muy bueno. ¿Qué aprendiste? Me pone nerviosa. Aprendí mucho, aprendí que las mujeres somos auditivas. ¿Qué aprendiste? A complementar. A lo que me falta, a mí, y lo que le falta a él, a ponerlo en práctica. Siempre se aprende algo, realmente, gracias a Dios tenemos una muy buena pareja, pero siempre es algo bueno para sacar y para mejorar. ¿Qué van a hacer ahora cuando lleguen a casa? Yo me tengo que quedar callada. Nos pidió que lleguemos a casa y no contemos y era lo que pensaba hacer, llegar y contarle todo. Pero bueno. Aprendí, por ejemplo, a callarme, no contar nada hasta que me pregunten. Usted no tiene idea de la pérdida de tiempo, que significa para la estructura femenina estar sentada haciendo nada. Y estar enfocándola para acá a nivel mundial sin mí. ¿Van a empezar a ponerlo en práctica? Sí, un poco, alguna cosa hay que ponerlo en práctica y bueno, más que nada charlarlo y todo para construir. Te hace ver la realidad, te hace sentir mujer, a mí me encantó, me parece divina y me parece que todo lo que dijo son grandes verdades que nos ayudan a locotear.